Bueno, vamos a hacer donde una vecina de nosotros que vende mangoneadas con el trabajo que la Karo se ganó. La Karo dice que tiene buen corazón y no para quitarla. Camina, camina. Bueno, vamos a ir a tocar allá al fondo. Ajá, vamos a ir a compiar mangoneadas a compiar. ¿Te voy a mangoneadas? Sí. No, a oréganas. Ok, de mí. ¿Tienes mangoneadas? Sí. ¿Queremos? Una jomita. Por ser que buen... Te voy a invitar. Vaya, dale. Aquí tienen los preparativos, ve. Tienen salsa, chile y sal. Aquí las tiene ya, ve. Estas son de manguito. Vean esta ricura, ve. Se llaman mangoneadas porque son de mango. Que quede claro, ve. Un día les vamos a hacer la receta de cómo se hacen. Pero hay gente que también hace de... ¿Cómo se llamamos? De fresa, de arrayán, de nace, de todo. Vaya, aquí las meten en agüita para que se despeguen del vasito, ve. Para echarle todo lo que se le echa aquí a la mangoniada. Ya me jago a la boca. Va que este mango está bien tierno. Sí. Es de mango tierno. Qué rico. Yo lo pongo. Qué rico. Claro. Bueno, amigo, yo me voy a robar esto. ¿Por qué no? No me gusta el chile. Esto va a adicionar con las mangoneadas. Usted no es cabal del sentido. Es cabal del sentido. Pero la nadie es una metiche. Vaya. Y dos metiches. A lo tanto. Es metiche, pues, no, amigo. Pero así se aprueba. Cabal preguntando, ¿va? Ya ves. Como en el meme. ¿Cómo se dice cuando uno es listo comunicativo? Metido. Chambro. Miren, yo no le voy a ayudar a destrobarlo. Vaya, ¿servir para algo? Puedo, va. De nada, de nada. Como dije, quiebran el tenor. No, no, no voy a quebrar el pasito porque allí es donde... Allí es donde yo vas todo. Este va a caer. ¿Por qué no lo termina de quebrar en la cabeza? Claro, este va a caer la sustancita. Vaya, estoy llanando. Vaya. Esta fecha como son destructivas, rapidito, ves. También arranco el palo. Ajá, porque son ustedes. No, es que gira la. ¿Va a quedar chueca? Ángela como, ¿cómo se dice? Ronciadita. Sí, rotala. Ay, disculpamos, lápina. Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria. La van a poner los ojos. Es lo que le echan. Vaya, guaste, chile. Sí, tiene tal agua y tal. Sal. ¿Piquete no llevan ustedes? No, solo eso no. Pero sí, hay algunas que sí. ¿Va? Dijele después. Ah, también salsa negra, ¿va? Sí. Debería ser de esas. Venda con piquete. Ja, ja, ja. No, no vamos a trabajar. Ja, ja, ja. Solo pija de ex. Espérate. Bueno, ya fuimos a, ya fuimos a comprar las mangoneaditas. Este, ya vinimos. Cuestan una cora. Están bien buenas. Disculpen el perico que es nuestra mascota. No. ¿Por qué le van a hacer ojo? Qué buena. La cara invitó a la Naya. A la mangoneada. Es que yo soy persona. De buen corazón. Ajá, invitó a la Naya a la mangoneada. Así que ya está. Muy típica. Bueno, yo, yo, yo me voy a comer. Yo le digo que puedes comer. Yo compré la mía, este, de una ayuda que nos mandó ahí una amiga, una suscriptora. Que es una, una suscriptora que nos mandó ahí una, un dinerito, una ayuda, una bendición. Sí, fue chivino, fue chivino. Ahora en la mañana dejarnos la, este, de metido, el vino. Nuestra humilde morada. Y uno en base de salveza. Así que sí. Sí, la cara se puso por la noche. Ahí tenemos, tenemos un video de la cara anoche dando con las narices. Si ustedes, si ustedes quieren verlo, denle en like. Este video y comenten. Si este like llega un millón de videos. Les enseñamos un video de todos los videos. Les enseñamos un like de la cara. Les enseñamos un comentario de la cara. Les enseñamos un video de la cara. Bien bola, llorando por un novio. Ya vamos a ver por quién era que lloraban. ¡Oh! Yo no lloro. Yo no lloro. No se puede decir nombre en banjo. No, no se puede. Porque me le hacen un ojo después. Le van a hacer brujería, dice. Entonces... ¿Por qué lo buscan por Facebook y le escriben? Sí, sí. Más que tiene el nombre que le decimos esto. No, 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 no. Yo vale la pude decir que es mi hombre. Porque es mí. Bueno, entonces, Ponchi, ven la mañana. Yo acababa de levantarme. Eran como las 11 de la mañana, amigos. Me andaba de goma. Me andaba buscando una tantita para pasarme la noche. Ponchi, yo hecha nudo a la cara. Y acostada. ¿Sí? Me dio bola allá en la mesa. No, ya hablando en serio. No, no, no estamos bolas de paja. No se la vayan a agarrar en serio. Porque luego después van a decir que es verdad. Pero, este... Bueno, y si es verdad, ¿por qué pasa? Sí, vos bolas. Yo me levanté como a las 10 de la mañana, como a las 9 quizás. Esto está para... Y... Fue el sí me llamó y me dijo, mira, Clau, estás en la casa. Ah, no. Yo no le pude contestar. De ahí le llamó a la cara. Y le dijo, ahí están en la casa. Y la cara le dijo, ya. Mira, me dijo, están todas ahí en la casa. Sí, le dije yo. Ah, fíjate que ahorita voy a llegar porque les han mandado una ayudita. Ah, vaya, está bien. Bienvenido sea. Bienvenido sea, varón. Pero eso no lo permitimos. No, no, no se puede. Sí. Bueno, públicamente, Foncho, quería darnos los 5... Mentira. No, no se vayan a creer. No había dado 5 dólares cada uno. No se vayan a creer. Nosotros así bromeamos con Fonchi. Yo no le dije verdad, pero ya lo sé. Fonchi, te amo. Te amo, mi amor. Te amo. La nadie brava porque la remedó como la encontró aquel día. Pierro. Vieron, queridos, grabarlo para que vieran. Bueno, y entonces, como nosotros le dijimos que estábamos aquí en la caja, él vino, ma. Ya días no nos veíamos ahí. Fue un reencuentro de amor inolvidable. Yo me había brincado el portón, amigos, y caer en el gancho. Yo abrazaba a mi amor de la troca. Yo también, es linda. Esa linda. Le voy a dar un montón de besitos. Ya le extrañabas a bebé Suki. Vaya, entonces, él vino aquí a saludarnos. Estuvo como una hora hablando paja, te dan el pistola, a ver por qué. Ay, disculpa, nosotros vamos a ver. Y ya él nos entregó el dinero. Él nos dijo quién nos lo había entregado, pero al parecer la muchacha pues no le parece la idea de que... Se menciona el nombre de ella, solo nos dijo que dijéramos que es de Arkansas. Desde Arkansas, pues ella nos mandaba ahí ese dinerito. Entonces, de ahí, de mi parte, pues darle las gracias. También el nombre de mi mamá, ahí le vamos a dar a la pues lo de ella. Porque mi mami no está, como ella a veces viaja para San Salvador a sus citas en el hospital. Entonces, por eso no puede estar presente muchas veces. Y también, pues ella tiene una amiga que se le había fallecido un familiar. Entonces, ella iba a ir a ayudarle con lo de la vela, pues porque las familias de la persona estaban un poco mal. No estaban para eso, va. Entonces, ahí, en nombre de mi mamá y de mí, yo le doy las gracias a ella y le deseo muchas bendiciones. Nos comentaba Fonchi de que ella está un poco mal de salud. Entonces, yo le deseo que se recupere pronto. Que Dios, como dicen los padres y los pastores, va, que Dios le dé la sanidad y que la bendiga mucho. Porque a pesar de que ella está, pues, un poco mal, ella siempre está pensando en los demás. Y, pues, esas son mis palabras de agradecimiento. Porque hasta ahí va, digo. Entonces, aquí las muchachas también van a decir unas palabras. Vamos a ver si es cierto. Si viste ahí, muchas gracias a la muchacha. Ya iba a decir él. No, no, en el contexto no se puede, va. Que, pues, sí, nos mandó el dinero que para nosotros es mucha bendición y ya lo fuimos a gastar. Al Dollar City, este, la cara traía un saco de cosas del dólar. Yo me podía más el saco que yo, pero no. Este, y muchas gracias ahí a la muchacha. Espero que se recupere y que Dios la bendiga y que se lo multiplique. Y que mande más, dijo. No, no hay mucho problema. Ajá, Nay. Ay, pues, sí. Me gustaba, Blanca. Me gustaba, mi amor. No podía agradecerle ahí a la muchacha más que Dios se lo multiplique y gracias por acordarse de nosotras. Por estos pobres. Ya me sirve, ya me sirve para el dos, abad. No, mentira. 24. No, mentira. No podía agradecerle ahí, esperemos que siga bien de salud, va. Y que Dios la bendiga siempre. Vaya, Ali. ¿Te acordó de esto? Ali, de gracias por la mangoniada. Hay unas palabras ahí a la cama. Los del dólar estaban agradecidas. Porque todos mis manejantes de la calle, todos los que venían a frutar en la calle, eran bordadas. Las viejitas iban alivianos. Las que venían a cavar de la monedad. O las que nosotros hicieron las de manos. Vaya, diga, gracias, pues. Gracias por la mangoniada. Ahí está hasta la Ali logró una mangoniada. Sí, es verdad. Y yo le compré un choco también. Grande, grande, me entendés. Que la que salía de la crisis yo le di la vida. Yo le di la vida y no estoy diciendo nada. Yo le di la vida. Yo soy la tía, así que se tiene que agradecer por eso. Ay, pobrecita. Vaya gracia. De mala gana, mira. Mira de lado. Sí, bueno. De igual, yo también ya le di la gracia a ella. Fonchi me pasó ahí. Me facilitó. Bueno, Fonchi ha prometido también la democracia. Ajá, espérate. Me dio el número de ella y me dijo, pues sí, que ahí estaba el número de ella. Entonces yo le escribí a ella instantáneamente, pues en el momento que ya no lo había entregado. Fonchi, y ya le di la gracia también a ella personalmente. También agradezco ahí a mi amor, Fonchi, a mi esposo. El amor de mi vida. Ya nos casamos y nos divorciamos dos veces. No me importa. La esposa aquí soy yo. Los terrenos me van a quedar a mí, la verdad. No peguen el tabudo. Pedazo. Otra, mira, salió la tercera en discordia. Fonchi es más dientes que cuerpo. Más cuerpo que dientes. Fonchi tiene más tablas que... Que dientes. Tiene más dedos que todo. Cerrudo. Oye, está la Ale. No, también le agradezco. También le agradezco a Fonchi porque pues ellos... A Fonchi, a Simón, vino Copalillo, vino Don Beto, el papá de Fonchi. O sea, ni se agro. Yo le agradezco a la muchacha. Yo le agradezco a ninguno de ellos le agradezco. Tampoco le vayan a creer y van a estar diciendo cosas. No, es que nosotros si no bromeamos con Simón, él ya sabe. No, pero fuera de broma, Simón sí me cae mal. A lo que le gusta que le digan. Entonces, ahí le doy gracias también a todo el grupo ahí de El Salvador es mi país. Ellos vinieron a entregarnos la ayuda que ella nos había mandado. Estuvieron aquí chambreando, me alimentaron el alma, Fonchi. Ya sabes, va. Ya sabes, Fonchi. Ya nos haría falta una buena chambreada. Y mira, hoy soy un solo chinchinal aquí en la casa. Están un mal de los oídos a los bichos. Si miras este video, te amo, mi amor. Entonces, les agradecemos ahí a todos y también a la muchacha. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!